Música Disfruta de tus antojos con esta tecnología doméstica Profecua Salsa botanera de mango tipo chamoy Tus botanas, tu paladar y hasta tu bolsillo Se verá beneficiado si elaboras esta tecnología Porque obtendrás un ahorro de hasta 35% Comparado con un producto comercial Tiempo de elaboración, 20 minutos Rendimiento, 750 mililitros Caducidad, un año Si antes de este tiempo notas que cambia de olor O que aparece un algodón en la superficie Desechalo de inmediato Ingredientes Dos tazas de agua o 500 mililitros Cinco piezas de chile guajillo Una pieza de chile chipotle Un mango manila Jugo de un limón Una cucharadita de vinagre Un cuarto de cucharadita de sal Y dos y media cucharadas de azúcar Utensilio Tazón de vidrio con capacidad de un litro Comal Dos cacerolas con capacidad de 1.5 litros Licuadora Embudo Botella de vidrio con tapa de cierre hermético Y capacidad de 1 litro Esterilizado o desinfectado Cuchillo Toallas de papel Cuchara Y colador Procedimiento Uno Con ayuda del cuchillo Abre los chiles y retírales las semillas Enseguida Lávalos al chorro de agua Y desinfectalos Dos Seca los chiles con toallas de papel Y tuéstalos en el comal Ojo No tienen que dorarse Tres Coloca la cacerola sobre la estufa Y vacía el agua Cuando esté a punto de hervir Agrega los chiles Tapa Retira del fuego Y deja reposar por aproximadamente 5 minutos Para que se ablanden Cuatro Extrae la pulpa del mango Para hacerlo Corta con un cuchillo filoso Ambos lados de la semilla Y raspa las cáscaras con una cuchara Cinco Coloca la pulpa del mango en la licuadora Y agrega los chiles El jugo de limón Y un cuarto de taza del agua de remojo Reserva el resto del agua Para ajustar la consistencia Seis Vacía en la otra cacerola Ayudándote del colador Para quitar los pelitos del mango Colócala sobre la estufa a fuego medio Agrega la sal El azúcar Y el vinagre Mantén agitando Hasta que espese Y tome la consistencia De tu agrado Siete Retira del fuego Y vierte de inmediato En el frasco esterilizado Con ayuda del embudo Tapa perfectamente Y colócalo de cabeza Manteniéndolo así Por 5 minutos Transcurrido este tiempo Regresa a la posición normal Y deja enfriar Conservación La salsa botanera de mango Debe almacenarse en un lugar fresco Seco y oscuro Una vez abierto Debe mantenerse en refrigeración Recomendaciones Si deseas que tu salsa pique más Cambia el chile guajillo Por el chile de árbol Si quieres que la salsa sea más ácida o dulce Ajusta las cantidades de jugo de limón y azúcar También puedes sustituir el mango Por otra fruta como chabacano o durazno E incluso puedes hacer una combinación Para suavizar el sabor a chile Puedes reemplazar el agua Por jugo de naranja o de piña Esta rica tecnología doméstica Profeco No puede faltar en tus reuniones Salsa botanera de mango Tipo chamoy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!